muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más a acción taimanin gente continuamos en donde lo dejamos vamos por el capítulo 3 si no me equivoco así que vamos a pasarlo no esta bonos las cositas está van a 10 y usted no está no estará sassoc ni muy de raya ok bueno gracias ok primero lo primero vamos a ustedes ok vamos a poner todo al 6 es que no a la mitad al 5 ahí está ahora que lo que es todo a ver a ver a ver regalitos por aquí mira recibir todo que más tengo por aquí a ver a gacha que hay en el gacha ok 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 mira esto es gratuito vamos a atacarlo ok bueno bien ahora sí vamos a misiones aquí está gente capítulo 3 joder me da flojera nada más de pensar que luego tengo que pasarlo en normal pero bueno vamos a darle si what y esto vamos a darle si no si perdón si no me equivoco recuerdo que en el capítulo anterior peleamos contra una especie como de dinosaurio un dragón medio raro tuvimos un encuentro con momochi vamos a ver cómo nos va ok su jing lei una chica de apartamento de indigrencia ejecutivo popular de liberación y cooperando con la unión china de cualquier manera fue sorprendente la unión china es un antiguo enemigo y todavía es difícil decir que mantiene una buena relación diplomática la ufs y la unión china siempre han estado entre no perdón siempre han han estado en violencia en violenta rivalidad en la sociedad internacional desde la segunda red mundial japonés sido convenientemente parcialmente colonizado por la ufs siempre tratan la unión china con mucho cuidado con respecto a su posición en la prueba de este caso es un asunto serio ok momochi es un asunto serio y No, 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 no. ¿Qué es esto de Chek? Ah, ok. La República de Venom es uno de los principales países del sudeste asiático. Es miembro de la Unión China y un régimen títere dicta al país. Debido a la profunda oposición de la Unión China, una organización antigubernamental llamada Fuerzas Armadas de Liberación de Venom, también conocida como VF, ha estado provocando ataques terroristas en todo el mundo. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por fin, demasiado texto, en serio, esto lo vuelve muy enfadoso el juego. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, se destabilizó el sonido Vamos, vamos, vamos Son rivales para mí A ver, a ver, a ver, te me calmas ¿Qué va a hacer? Listo, así que se iba a autodestruir, ¿eh? Parecía Vamos a darle Y 10 cristales De estos diamantes No sé cómo sigo sin saber cómo se llaman esas cosas Ok, vamos a verlo Lo primero, lo primero, vamos a ajustar el audio Creo que sí, ¿no? Escucho un poquito más la música La voz de la chica A ver, vamos atrás A ver, tiene un nuevo Nuevo movimiento Vamos a adquirirlo, pero No lo vamos a equipar Tengo este Ok Ok, bueno Vamos a irnos tal cual Aquí están las pechugonas A ver ¿Qué es esto? Pedidos Luego lo reviso No tengo ni la más mínima idea de qué es Ah, ok Vamos a misiones Y listo Ok Segundo acto Capítulo 3 Ok 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 Vamos a la acción, gente Ok 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 Obviamente Bientos Ok 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 Me fallé a los dos Bien Entonces irá por atrás No dejé nada Parece que no ¡Tencion! Cuidadito. Vamos por... Espera, ¿dónde quedó? Ah, no, ya lo maté. Bien, 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 bien. No, no, no agarre su último movimiento. Bien, bien, este movimiento de moverte rápido. No está nada mal, ¿eh? Ok, me pegó. Bien, 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 bien. Eso. Lo último en el aire. Ok, otra victoria. Para la pechugona. Bueno, es que esté muy fácil. Por eso no se me está complicando. Otra 10. Y el tirón vamos a ir por la tercera. Ok, solo entrenamiento. Experiencia desbloqueado. Ok. Cinemática. Vamos a empezar. No está mal el juego. Te entretiene un rato. El problema que veo es... El texto. Los diálogos son muy largos. Entonces... Aburren después de estar jugando un ratito. O sea, estar leyendo y leyendo y leyendo. Te aburres. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Ok, más ninjas. Joder. A ver, amigo. Me vas calmando porque te vas a hacer daño. Joder. Vientos, vientos, vientos Joder A ver Ya tengo un otro movimiento Joder No me dejan levantarlo A ver hijos de su madre Qué cagantes son estas cosas Ok, aquí sale otra pechugona No le dará frío Es de noche y mira Mira nada más No le dará frío No le dará frío No le dará frío No le dará frío Es triste, ¿no? 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 ¿Por qué no? ¿No? 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 ¡Ah! ¡Oh, pues! ¡Oh, pues! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Asami! ¡No te hemos ido aquí! A ver tú Porque hay que tener cuidado con este Tener cuidado A ver vamos por este que dispara Bien, uno contra uno, sin camisa Y uno contra uno, uno contra uno, te quedas solo papá Le voy a hacer un ultimate A ver si con esto Pues parece que sí Otra victoria de la pechabona gente Una victoria más Esta chica la de rojo No le dará frío Nada más el atuendo que lleva Ok, cuatro Del tirón Yo creo que sí debe dar frío, ¿no? No lleva nada, nada más unos cuantos Unos cuantas tiritos así de ropa como trapitos Todo lo demás es como malla Como... Ay no, de veras Qué atuendos les ponen ¡Muy bien, todos! ¡Me voy a ir con la gente! ¡No! ¡No es necesario! ¡Suu! ¿Qué haces? ¡Tengo un salón! ¡Vale! ¡Para que no! ¡No me lo prometí, no me lo admití! ¿Qué es eso? ¿No? No... Se trata de la camisa de la camisa. ¿Qué es el control de el control de los delitos? ¿Se o... ¿Nos vamos a ver? ¿Eso? ¡Oh! Su-chan, eso es lo que pasa... Fuma-kun no tiene un dronito. ¿Este dronito? Ah... Si se puede ver un poco antes de la gente de la gente, y si no llega a la gente que está en el plano de los dos... Si aún no hay nadie que se vea si lo intentan... ¿Estas? ¡Estamos! ¡Estamos! Ok, pues, vamos a continuar. Oh, no, es que buen salto, eh. A veces como que no quiere hacer el ataque este hacia arriba. Bueno, es como una agilidad tiene la pechogona, eh. ¡No! Listo. Sí, ¿no? Ah, no, mira, falta otro. Ok, ahora sí. ¡Madres! Listo, uno, fuera. ¡Ey! Listo, otro fuera. Ok, viene el aire y... Ok, ese es el boss. Ok, primero vamos a terminar este, eh. Que nos jode desde lejos. Joder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, me está calentando bastante, eh. ¡Listo! ¿Fecho? ¡Ah! 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 increíble ok y a ver a ver a ver qué desbloque después amigo después a ver aquí los logros de recibir todo esto y vamos a irnos al personaje habilidades que fue lo que se desbloqueó mira este orale está mal pero a ver aquí igual tengo creo que me voy a ir tal cual hasta desbloquear más habilidades nivel 15 pero tengo un nivel 13 como sube de nivel ascenso que es esto creo que bueno no se puede bueno de momento sigo tal cual aquí está misión y la 5 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 ojalá y no sea otra cinemática larga ya digo yo que eso del texto te empiezo a aburrir está bien está bien para entender pero tanto no ok para arriba no para abajo de imaginación no son un poquito más fuertes joder ahí está no 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 ah 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 no ah no ah 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 Ok, pechugona contra pechugona Hay que tener cuidado Hay que arreglar con los molestos estos Ok, ya que no están Ya tengo el ultimate Joder Ahora si, amiga A ver ¿Esa cosa te sigue, güey? ¿Te sigue? Cuidadito, cuidadito Está pesada, ¿eh? A ver cuál pechugona gana, ¿eh? Pechugona contra pechugona Está, está noqueada Cuidado Hay que mantener distancia Ya más o menos le agarre Joder Es que esto se persigue muy Voy a intentar acabarla sin ultimate Va a estar complicado Lo dejó Cherenca ¿A ver qué? Que lo dejajara No, no, no Pero no Tienes punta Creo que tallama Tendad T apostle E apologize Puesto dificilona, ¿eh? Todavía está caliente. Una victoria más para la pechugona. Me complicó este, ¿eh? Y está bien fácil. Imagínate en difícil lo complicado que se debe poner. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Se me anda con cosas la niña, ¿eh? Oye, Suu, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, bueno. No, 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 no. 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 Se la llevaron. Evento desbloqueado. ¿Cómo firmar? Y pasamos al capítulo 4. Genial. ¿Ese es el evento? Puede asistir al evento aquí. Limitado. Participado en un concurso. Recopets especiales. Ah. No tengo ni idea. What? Ah. No tengo ni idea. Pero pues. Ya lo estaré viendo. ¿Qué más por aquí? A ver. Regalitos. Si todo bien. Y por aquí también. Bien. Ok. Y bien gente. Seguimos a dejar este episodio. Ya logramos pasar al cuarto. Cada vez nos queda menos. Para terminar. La historia. De Action Taimanic. Bien gente. Como siempre he dicho. Si el video le gustó. Si realmente comenten. Compartan. Denle pulgar arriba. Que nos estaremos viendo. En otra ocasión. Hasta la próxima. De Action Taimanic. 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 ¡Gracias!